En el marco de los festejos por el mes de la televisión, conversamos con una periodista de nuestra casa de Cablevisión, con la señora Julieta Rivero. Hace muchísimos años atrás, se me ocurre la loca idea de hacer un programa por mi cuenta, que se llamó Ahora o Nunca, y allí arranqué acá en Cablevisión. Vino así, de la nada, con un proyecto, una idea, y bueno, por supuesto que Jorge Mona me dijo, sí, trae, lo vamos a hacer. Esta producción propia duró menos de un año, porque pretendía hacerla a tres cámaras, y un montón de cosas que, por ahí la gente no entiende, pero que sale muchísimo dinero, no era para nada rentable, tenía que tener otro trabajo para bancar ese. Y en definitiva, como ese proyecto se me cayó, me propusieron arrancar con la agenda ya de esto, hace como ocho años atrás. Y así empezamos, viniendo a grabar la agenda, una vez por semana, ya eso, por supuesto, para Cablevisión. ¿Qué saldo te ha dejado, o qué experiencia hacer la agenda tantos años? La verdad que es un programa que a mí me gusta mucho hacerlo, porque tiene que ver con el entretenimiento. Entonces es como la antítesis de la cara periodística, del noticiero. Me gusta, lo disfruto un montón. Ha sido muy lindo ver cómo fue progresando, y como uno también, que no es menor, con las herramientas que tenés hoy en día, con YouTube, que hace ocho años atrás no era lo que es hoy, la tecnología. Uno puede llegar a ser una buena producción, quizás sin tener por ahí las cuestiones económicas que hay en otros lugares, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Uno puede hacer una buena producción, a pesar de que somos pocos. Hoy la periodista oficial del noticiero. Hoy la periodista oficial del noticiero. Eso que durante muchos años miré, como dice el tango, la ñata contra el vidrio. Gracias a Dios me han dado la oportunidad de estar acá. Para mí es un honor. Y hace muchos años que siento la camiseta que Ablevisión puesta. Así que fue como un pequeño gran paso, pero a la vez seguir trabajando con este grupo humano que es maravilloso. Compartir cartel con Eduardo Zacarías, además algo que es muy fácil, muy lindo, muy ameno. Mira, a Edu lo conozco hace muchos años, desde lo profesional, pero también por cuestiones personales de amistades de mi marido con su hermano. Y la verdad que muchas veces me subía proyectos como la transmisión de la fiesta del Chamamé, solo porque estaba Eduardo. Porque trabajar con él es realmente maravilloso. Es una de, creo, no sé si no decir que es la única persona en el medio en la cual uno le pregunta a cualquiera, ocupe el lugar que ocupe, desde productor, periodista, camarógrafo, director, lo que sea, nadie jamás, te voy a decir una mala palabra con respecto a Eduardo, porque eso es Eduardo, es maravilloso laburar con él. Cuando se apagan las luces, cuando no estás en el canal, ¿qué hace Julieta Rivero? Julieta Rivero es mamá de tres, dos adolescentes y una niñita de seis años, es esposa, también trabajo en radio, manejo una radio, Horizonte, y trato de hacer todo lo que puedo, como cualquier mamá que labura doble turno, que tiene muchas horas fuera de su casa, así que soy la que está corriendo con los pelos atados loca en el supermercado, cargando cosas en el carro, porque no me da muchas veces el tiempo y como a muchas hago agua por todos lados porque es inevitable. Hoy las mujeres tenemos que salir a la calle a trabajar, lo cual es muy bueno, los que podemos dedicarnos a nuestra pasión y eso resta también tiempo en otras cosas. A través del saludo tuyo lo hacemos extensivo a toda la gente que está detrás de cámara en este mes tan especial del trabajador de la televisión. Bueno, quiero saludar a todos los que tienen la posibilidad, maravillosa posibilidad, de trabajar en este medio hermosísimo. Pero no solo a los que tenemos la posibilidad de ser la cara visible, sino a todos los que están del otro lado, los camarógrafos, los directores, los productores, los editores, todos los que en realidad hacen que los que estamos acá podamos salir. ¡Gracias!